Mi iniciativa tiene tres elementos centrales. Uno, recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un Fondo Nacional de Becas para niñas, niños y mujeres. Dos, aumentar las penas a los funcionarios públicos deshonestos. Y tres, volver obligatoria la certificación patrimonial para los altos funcionarios y legisladores.